Saludo al doctor Eduardo Feynman ya, que está con todo su equipo, lo veo, están todos acomodándose allí. Eduardo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué se cuenta? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, con lo material que hay para charlar de sobra. No, es impresionante, es impresionante. Es un gobierno, el gobierno de Cristina que no paran de... Viene hot, viste que viene medio hot. No, pero igualmente. No, con calor, digo, hace calor, hoy un calor primaveral. Son realmente impresentables, por donde los mires, por donde los mires. Y mirá que vienen de una semana, ¿qué semana tuvimos, no? Yo pensé que bueno, listo, que van a superar lo de la semana pasada, todos los días algo nuevo, ¿no? La semana pasada Alberto Fernández apoyando a la docente kirchnerista, después Fernández imputado y pretender ser juez y parte, ¿no? En la causa donde se lo imputa. Valdés, bueno, el fin de semana gana por paliza en corriente. Es una cosa realmente impresionante, ¿no? Temita. ¿Eh? Un tema. Dicen, coincidimos todos, digamos, en análisis político, es una elección provincial, lógica propia. Es lo que quieres. Pero, pero, mirá, Salta, el gobierno terminó tercero, cuarto. Sí. Corrientes, paliza. Paliza, 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 por eso. Viene muy mal, el gobierno viene muy mal en Mendoza. Jujuy, gran triunfo. Córdoba. Claro. Bueno, Jujuy antes, claro. Por supuesto, gran triunfo de Morales. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, ojo con Santa Fe, ¿no? Ojo con Santa Fe. Quizás el candidato de Cristina y Alberto, que es Perotti, pierda a manos de Rossi. Esa es la información que tengo. Y juntos por el cambio termine ganándole después a Rossi. Viste que Cristina se iba a presentar en un acto de la lista de Perotti y no apareció. Sí, bueno, porque los números, los números que le muestran los compañeros, ¿no? Este, no, no, no estarían siendo buenos, ¿no? Gran problema que tiene Perotti en Santa Fe, gran problema. Provincia de Buenos Aires, los números que recibe la Casa de Gobierno no son buenos. Entre Ríos, los números no son buenos. Capital Federal, bueno, qué sé yo, el triunfo sería aplastante. Qué sé yo, ahí están preocupados, ¿no? Eso es lo que yo veo. Sí, porque no llegan a medir cuán profundo... O sea, Alberto cayó profundamente, la imagen. Se venían sosteniendo con que el núcleo duro no había caído tanto como Alberto. Pero a esta altura no aseguran nada. Ahora, no tienen estrategia de campaña. O sea, cada cual hace lo que quiere. O si la estrategia es la de Tolosa Paz, sí, la de Frédéric. Digamos, hay, llamémoslo, pero a ver, en una forma muy benigna, errores no forzados. ¿No? Viste que ahora te dicen, son errores no forzados. Pero no pegan. ¡Papelones! No pegan una. ¡Papelones! No, son papelones. Para mí, lo de Frédéric es de una gravedad... Muy grande. Muy grande. No es una pavada. No, no, no. No es una pavada. Es una profunda frivolidad. Ah, ¿por qué? Una profunda frivolidad. ¿No? Es que, en el área más sensible, porque ahora siempre la inseguridad ha estado en el tope de las preocupaciones de los argentinos. Uno, dos o tres. Siempre. ¿Viste? Siempre. Según fue, pero ahí. Sí. Y es algo, ¿viste? Como lo del vacunatorio VIP que, este, perdón, el vacunatorio VIP, no, el Olivosgate. Sí. Todo el mundo vio la foto y entendió. Cuando le hablas de inseguridad o te haces el gil con la inseguridad, todo el mundo entiende que no estás viendo lo que todo el mundo ve. Que no podés salir a la calle, que hoy veía una vecina en la matanza, que tenés que tener todo enrejado, que no podés salir en bicicleta porque te afanan la bicicleta. Las imágenes de los asaltos en lugares, en comercios con cámaras de seguridad. Y Frédéric habla de Holanda y de Suiza. O sea, esa desconexión me parece que choca profundamente. No, decir realmente, ¿no?, que en el conurbano, bueno, a ver, Suiza no tiene inseguridad, pero es aburrido. Como si aquí fuera divertido que maten a la gente, la afanen, ¿no?, les roben a los chicos la zapatilla, la mochila. Que maten por cualquier cosa. Si eso le parece a la señora Frédéric que es divertido, que acá es mucho más divertido que Suiza, la verdad que es una patada al hígado, ¿no?, por no decir otra cosa. Es de una bajeza de esta señora, una bajeza. Por eso Bernie, bien Bernie. Sí. Sí, sí, claro. Yo sé que Bernie a mucha gente le cae muy gordo, muy, muy, muy mal. Pero bien Bernie. Yo estoy en todo de acuerdo con lo que dijo Bernie. Pero muy bien. Pero una vez, a eso digo... Haciendo onanismo, le dijo haciendo onanismo, eso es masturbación, masturbación progresista. Y la verdad que tiene razón. Totalmente, totalmente. Tiene razón, no se ponen en el lugar de la gente. Estos se creen que están en el Olimpo. Salieron de la universidad, estudiaron dos o tres teorías del delito. Son sociólogos de café porteño y después creen que están haciendo algo sinceramente para combatir la inseguridad. Sí. En ese caso, Bernie también le comprende a las generales de la ley porque lo que no haga Frederick lo tiene que hacer él. Le debe parecer a la señora Frederick muy divertido que los delincuentes maten gente. Le debe resultar... Sí, sí. Viste, Suiza es muy aburrido, eso no ocurre. No, que te metan un balazo. Acá en el conurbano, es muy divertido. Acá es muy divertido. 42% de pobres. Muy divertido. Es muy divertido. La segunda o tercera más alta inflación en el planeta. Es muy divertido. Un jolgorio. ¿Entendés? Para qué. Siete de cada diez chicos son pobres. Eso es re divertido. ¿Entendés? Los de Suiza son unos pelotudos. Yo no entiendo por qué no tienen siete de cada diez chicos pobres. La verdad. ¿O no? Viste lo que le contestó la embajada, ¿no? Espectacular. ¿Tenés el video? Otra embajada, otra embajada, cuando nos metimos con los suecos, nos contestaron. Otra embajada que nos tiene que contestar. Mirá, 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 mirá esto, esto es re divertido, mirá. Sí, sí, sí. Esto no pasa en Suiza y es re divertido acá. Mirá, hay gente, hay gente en Berna haciendo cola para venir a este espectáculo. No, pero, mirá, Frédric, esto le debe parecer muy divertido, ¿no? Sí. Usted, Frédric, se debe matar de risa en el ministerio, ¿no? Exactamente. Y usted cree que el resto de los argentinos somos todos pelotudos, que creemos que esto es re divertido. Pero mostrá más ataques a la gente. Bueno, la serie, no sé si tenés ahí a mano, los vecinos, los vecinos de La Matanza, los vecinos o un grupo de vecinos, hicieron un video con una secuencia de asaltos violentos en negocios, en comercios de La Matanza. No sé si Esteban Echeverría u otro lugar allí, impresionante, así de este tipo. Mirá que divertido que los delincuentes estén así armados, baleando a la gente, robándola. Esto es muy divertido, esto es claro, como, viste, los suizos son tontos, ¿eh? Qué aburridos son, ¿eh? No, no, me estarían diciendo por cucaracha que en este momento hay cola en la Embajada Argentina para pedir el pasaporte, la visa para venirse acá, para gozar de estos espectáculos, ¿eh? Me están avisando. Imagínate que el señor ese que está siendo amenazado y robado se está divirtiendo mucho y el resto de los argentinos que miraban esta inseguridad y las familias que sufren esta inseguridad están re divertidos, mirá. Qué caradura. Mirá, eso en una panadería. Sí. ¿No? Esto es muy divertido, la verdad que la pasamos lindo acá, ¿no? Mirá, mirá la chica esa, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que le hace. Y esto es muy divertido, Frederick, ¿no? Sí, sí, sí. Los suizos son tontos. Sí, sí, una... Ay, Dios. Ahí está, ¿ves? Una emoción violenta. Ahí está. Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Viste que después quiso explicar, bueno, no, típico, me sacaron de contexto, no era el contexto en que lo quería decir. Sí, siempre lo sacan de contexto. Cuando lo explicó, fue peor, encima. Fue peor. Fue peor. Fue peor. Entonces, no aclare que oscure ese señor a Frederick. No, quédese tranquila, Frederick. Somos todos tontos. No entendemos nada de lo que usted dice. Ahora... Y nos tiene que volver a explicar porque somos todos... La sociedad argentina es muy idiota y usted es muy viva, señor Frederick. Quédese tranquila. Ahora... Y pertenece a un gobierno de vivos. Claro, eso te iba a decir. Qué gobierno. Qué gabinete. Sí, sí. Eduardo... De lujo. Qué gabinete. O sea, estoy ahí de darle la razón a Cristina. Ahí. No le doy la razón a Cristina porque todos sabemos que es la titiritera principal, la que armó este producto. No se puede despegar tan fácil. Sí. Pero, lo de Ginés, no avalo el escrache como nadie avale el escrache. Es que no fue un escrache. Claro, muy bien. Muy bien. No fue un escrache. Fue un repudio... Fue una reacción espontánea de la gente. Repudio social espontáneo. O sea, no fue la gente... A ver, no fue al lugar... El escrache nació aquí en la República Argentina... Con la agrupación. Como los nazis, con los judíos, con los hijos de terroristas que iban a las casas de los genocidas, militares genocidas, y los escrachaban. Exacto. Eso es un escrache. Para decir, acá viven. Exactamente. Lo mismo le pasó a algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia en su momento, ¿te acordás? Sí. Lo mismo le pasó a periodistas en Plaza de Mayo, en Avenida de Mayo. Eso fue un escrache. ¿Te acordás? Los escraches que hacían desde el gobierno de Cristina contra gente que pensaba distinto. El juicio público de Edo Bonafini ahí en Plaza de Mayo. Bueno, eso es escrache. Eso es escrache. Igualmente, yo no soy muy afecto ni siquiera a lo que pasó en el restaurante Marcelo de Puerto Madero. Pero bueno, qué sé yo. A ver, ocurrió. La indignación de la gente es tal... Ponelo otra vez, porque quizás hay gente que no lo vio. Lo que le pasó a Ginés se levanta de comer y espontáneamente, desde todas las meses, empiezan a gritar. Ponelo otra vez, ponelo otra vez, ponelo otra vez. Esos pipses, es la cantidad de pitiados que se vio, ¿no? De todo tipo. Se acordaron de la mamá, de la abuelita. Si la abuelita se levantaba, se volvían a acordar de la abuelita. Chorro, delincuente, asesino. Le gritaron de todo. Lo que pasa es que, claro, la sociedad sufrió a este señor como ministro. Total, eso, eso. Lo sufrió. A ver, pongamos, nos pongamos para analizar esto. La gente que estaba ahí, mirá, mirá, esa gente que está comiendo con su familia, se vistió, se juntó con sus amigos, fue con su mamá, su papá, con su... No fue a violentarse a un restaurante. ¿Qué sabían si iba a estar o no el señor Ginés? Exactamente. Y tampoco creo que después de haber hecho eso se hayan sentido bien, digamos. Obviamente. ¿No? Porque terminás exaltándote, arruinando tal vez una noche, un momento que tenías para pasarlo bien, para despejarte la cabeza. Obvio. Ahora, uno entiende entonces que eso es un síntoma grave, de una fractura social enorme. No, pero ¿sabés qué? Este personaje, Ginés González García, representa al gobierno de Alberto y Cristina. Un gobierno que te metió en una cuarentena eterna porque este señor era uno de los que te decía que tenías que estar encerrados. Después este señor te prometió millones de vacunas que nunca llegaron en tiempo y forma. Este mismo señor se lo vio cagándose de risa en Europa mientras los argentinos todavía seguían encerrados aquí este año, ¿te acordás, no? Y la gente se seguía muriendo. Entonces, eso es lo que representa este tipo, este impresentable. Y la bronca espontánea, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué sé yo? No tienen registro de lo que han provocado en la sociedad, en parte de la sociedad. No lo registran, directamente no lo registran. Porque vos, el restaurante lleno, vos ultra conocido, por las peores razones, no por las mejores. Y vas y te exponés, y exponés a los tuyos. Yo defiendo, como vos, la libertad de cada uno para hacer lo que quiera, ir a comer a donde quiera. Tiene el derecho, por supuesto. Ahora, también hay una responsabilidad pública. También hay un rendir cuentas. O creerá Ginés que solamente le tenía que rendir cuentas a Alberto y a Cristina. No, le tenía que rendir cuentas a cada uno de los que estaban sentados ahí. Claro, el vacunatorio VIP, viejo este tipo, fue el responsable. En cuanto llegaron las primeras vacunas, se las pusieron ellos, a los amigos, a los militantes de la CAMP. Y te la justificaban. Sí, claro. Y después te decían que no hubo vacunatorio VIP. Y te mentían. Un Zannini que decía, yo soy personal de salud y me pongo, ¿qué personal de salud? Oh, increíble. Truchaste. Increíble. Ahora, este, lo de Tolosa Paz también, la candidata, ¿no? ¿Vos sos peronista? No, pero tengo vida sexual. Ah, ok. No, porque lo que dijo Tolosa Paz es que... Sí. Solo los peronistas son los que garchan. Cuatro hijos. No vinieron del... Por si alguien no lo vio, no lo escuchó. Quieren el voto joven, ¿viste? Entonces... Por... ¿Qué tilinguería? Porque además, viste que la pandemia... Viste, todos vacunados en septiembre. Sí. Entonces, los jóvenes... Dale, vamos, poné. Que en la primavera los pibes que están mirando, que están desesperados, que están hartos de los aforos... Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? Y, bueno, bailar también, ¿quieren coger? Quieren coger también. La gente quiere coger. La gente quiere coger. Es así, Victoria. ¿Cuándo se va a volver a coger? Sí, por favor, no coge nadie. No, no, porque es tremendo, porque el peronismo siempre se garchó. Perdón. Sí, sí. El peronismo ha marchado. Bueno, ya tenemos el título. Perdóname. Ah, bueno. Mañana Clarín. En el peronismo se garcha. Ya, en los radicales. Tenemos campaña. Somos país. Con el peronismo se garcha. Se distribuye y se vive. Tenemos campaña. Tenemos campaña. Sí, sí, tenemos campaña. Tenemos títulos, tenemos campaña, tenemos slogan. No, es increíble. Con el peronismo se garcha. No, 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 es increíble. Lo cual daría lugar a... Sigamos con la metáfora. En Corrientes, che, la vida sexual parece que está de mal para peor. No, claro. Solo un 26% de la población. El resto... Nada. Monjes. Nada. Mirá vos, una cosa... Qué cosa, Corrientes, che. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque la ciudad de Tolosa Paz acaba de hacer un... ¿Cómo se llama? Un video de campaña. Sí. Un spot de campaña. No me salía la palabra. Un spot de campaña. Donde ella usa la B corta, ¿viste? Que ella usa la B acá, entonces dice, bueno, la B que yo tengo colgada acá es la B de Victoria, porque yo me llamo Victoria de Tolosa Paz, y es la B de la Victoria también del peronismo, y además es la B de la vida, y la B corta de Viva Perón, y no sé cuántas cosas más. Creo que se olvidó, y agréguenlo para la próxima, es la B de vulgar, pongan esa también. Tolosa Paz es la B corta de vulgar. ¿Eh? Es eso. Es eso. Ahora, qué increíble, ¿no? Yo lo único que digo es, ya que están garchando tanto en el kirchnerismo, paren un poquito de garchar. Y gobiernen. Claro, gobiernen un poco mejor. Un poquito. Paren de garchar y bajen la inflación. Claro. Paren de garchar un poco y bajen la pobreza. No sé si se le puede pedir. Paren de garchar y gobiernen. Claro. O no, o no. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Y después sigan, si quieren. ¿Qué es cierto? Pero antes gobiernen. Claro. O hagan las dos cosas. Exactamente. ¿No? ¿Qué es eso? No, no. Yo te digo, ahora, yo lo decía, en este espacio con vos me siento un poquito más en contexto para decirlo. Se apropiaron de todo, Eduardo. Esta cosa con Guarondona la podía decir, ¿no? No. Imagínate, el doctor. Viene de garchum. Garchum. Garchum significa que agarro por acá y te agudo. Había que escucharlo detrás de cámara, te aviso. Vos sabés muy bien. Bueno. Son los peores. No. Eduardo, se quieren apropiar del coito. O sea, ya se apropiaron de todo. No. Van por todo. Ahora resulta que lo único que tienen vida... No, no. Ese es el mensaje de los jóvenes. Vos, si querés ser picante, como decimos en Córdoba, tenés que ser peronista. Porque el peronista, garcha. El no peronista... O sea, está en la tilinguería. La estupidez, la vulgaridad, como decís vos. Es vulgar. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hoy a la mañana hablé con Fabián Perechón, que es candidato a diputado provincial. Sí, sí. Y me sorprendió porque le pregunté qué le parecía la vulgaridad de esta señora. Qué sé yo qué sé cuánto. Y dio una definición, me parece espectacular. Mirá, escuchá. Me parece que cuando no hay propuestas, cuando no hay discusiones sobre el futuro, o cómo tenemos que encarar lo que viene, y cómo salimos de la pandemia, y cómo el gobierno tiene un plan para que eso suceda, decimos este tipo de cosas ridículas o damos información que no se sustenta en nada. Dijo, en el peronismo siempre se garchó, o en el kirchnerismo siempre se garchó. Como dejando entender que en Cambiemos no. No garchan. Mire, yo no quisiera ser zoés, pero diría, nos vienen garchando hace dos años. Sí, sí, sí. Y sí, sí. El nivel de discusión política. No, te da cuenta. Te da cuenta. La señora Tolosa Paz es la alta política. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Sí, pero, viste que tiene un giro de Cristina, de la jefa. Sí. Porque la jefa con elegante, viste, quieren llegar a ese público. Entonces, y como todo, viste, quiso ser más canchera que los dos interlocutores, y le salió mal. Sí. ¿No? Y le salió mal, porque además, todo lo politizan y lo ideologizan. Entonces, podrías haber tenido una charla casual, informal con los chicos, pero todo lo llevan a la ridiculez de la ideología. Totalmente. No, no, yo no, yo te juro, mirá, uno estudia la historia de los, no sé, de los partidos políticos en el mundo, ninguno se apropió de la sexualidad de la gente, ¿no? Estos, 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 tienen coito, estos no. Si votan a este, van a tener coito asegurado. Ahora van a salir a, la campaña va a ser gar, ar, viste, que a todos le ponen un ar en el fondo. Argentina. El vacunar. Argentina. El, la, Argentina. Argentina. Querido. Chau, querido. Chau. Nos hemos divertido. Hasta luego, hasta luego. Chau.